Señor Francisco Campos, que es el secretario gremial de la Asociación de Magisterio de Enseñanzas Técnicas. Estamos hablando de AMET Regional 10, que es uno de los gremios paritarios acá en la provincia de San Juan, uno de los tres gremios paritarios en la provincia de San Juan. Muy buenos días, señor Campos. Daniel Núñez Vivares los saluda desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Galas. ¿Cómo le va, señor Campos? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, le agradecemos por su tiempo y por su atención, señor Campos. Bueno, señor Campos, hace 48 horas, en una jornada bien larga, en lo que hace a las paritarias, bueno, estuvieron ahí reunidos con el ministerio, con la gente del gobierno, por el tema paritario y por el tema salarial. La información manifiesta de que, bueno, habiendo escuchado la oferta del gobierno, ustedes debían consultarle a las bases de aquí al día 12 de agosto. Estamos hablando del próximo lunes, señor Campos. ¿Esto es así? Sí, sí, definitivamente es así. Les sorprendió de que en el día de la fe, primero, de que ayer ya el ministro de Hacienda, el doctor Gutiérrez, manifestara o daba a entender de que no iba a haber ningún tipo de mejoramiento en cuanto a la oferta, debido a que no había más plata para mejorar la oferta, ya valga la redundancia, que se había hecho el día lunes, y en el día de la fecha, hay medios que ya están diciendo de que la próxima liquidación de sueldo para el sector docente y seguramente a la toda la administración pública viene con la oferta que les ha planteado el gobierno el lunes pasado. Bueno, en realidad, nosotros hemos convocado a los delegados para la mañana. Bien, a los delegados para mañana. Bien, a los delegados para mañana jueves, en la tarde, en casi seis horas aproximamos, y bueno, ahí lo vamos a tratar en comisión primero, y después en el programa de la... Perdón, señor Campos, si se puede mover un poquito porque por momentos lo perdemos. Sí, ahí... Ahí lo tomamos perfectamente. Bien, bien, perfecto. Sí, bueno, hemos estado en esta situación, y yo todavía no sé cómo, bueno, cómo se pueden llegar a manejar los otros dueños o hasta los ministros en particular. Bien. Nosotros respetamos lo que está hablado en la mesa, vamos a bajar la información y la propuesta que nos han dado a los delegados para que los delegados lo comuniquen. Es más, ya lo están comunicando. Bien. Pero, justamente, con el elevamiento que van a hacer los delegados en las escuelas, vamos a tener la reunión y en base a eso vamos a tomar decisiones. Si las bases llegan a no aceptar, a rechazar esta oferta del gobierno, ¿va AMET por lo menos va a ir a la próxima reunión el próximo día lunes con algún tipo de contraoferta, señor Campos? En primer lugar, vamos a ver qué opinan los delegados y qué han podido recabar de los docentes en todas las escuelas. A partir de ahí, si llegara a ser negativa, bien, este elevamiento, vamos a buscar tener una propuesta, bien, justamente para ayudar. En este sentido, no es solamente llevar problemas a la mesa o pedidos, sino justamente soluciones. Planteamos, tratamos de ser prácticos y plantear soluciones. Obviamente, el gobierno manifiesta, y en palabra del ministro de Economía, de Acción y Financias, que, bueno, él resalta la política salarial llevada adelante por el gobierno, que hay toda una situación económica actual a nivel nacional que no, digamos, que no ayuda, y, bueno, que está todo reflejado por ahí en la situación de la inflación interanual y su evolución y todo. Entonces, por eso mismo, los porcentajes de estos números y estos incrementos van disminuyendo, pero nosotros recordamos que los docentes soportaron esa disminución del 25.6 de diciembre a enero, los soportaron fuertemente. Claro. O sea, y de esa manera, hoy por hoy, aunque hemos tenido incrementos y se han ido mejorando situaciones, todavía no alcanzamos a tener las mejoras que deberíamos tener. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, porque acá la palabra y la realidad la viven los docentes, en carne propia, como diríamos. Sí, es muy fácil, por ahí, por ahí nos plantearon una situación, es fácil pedir, pero es fácil administrar. Y por ahí nosotros también les decíamos, sí, es fácil hablar o hacer política, pero es difícil salir a comprar comida, a pagar alquiler, a pagar combustible y todo, cuando uno, la plata que tiene, que parece mucha, no alcanza. Señor Campos, la oferta del gobierno es 5% más mejoramiento en los puntos para el mes de agosto y mes de septiembre, debemos entender de que, si se volverían a ver las caras en el mes de octubre, señor Campos, porque ha hecho por dos meses el gobierno, por 60 días. Sí, o sea, la propuesta, la propuesta y la oferta que hace el gobierno está enmarcada, digamos, en lo que ellos tienen y en el plan que ellos tienen, no es lo que estamos acordando. Esto es una oferta que ellos proponen. Ellos proponen un 5% en agosto, sobre el valor índice del mes de julio, proponen un 5% para septiembre, sobre el valor índice del mes de agosto, y la asignación de 10 puntos en el nomenclado docente aplicados de la siguiente manera. 5 puntos para el mes de agosto y 5 puntos para el mes de septiembre. Después de esto, conseguimos también, después de varios reclamos, porque lo hemos estado reclamando en varias reuniones paritarias, y en esta situación, accedieron a mejorar en un 50% la asignación familiar y los tramos de estas asignaciones. que, bueno, esta es una situación, es lo que ofrecieron. Nosotros pedíamos mucho más que esto. Y el monto equivalente a Conectivay con él por cargo y hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedras, queda, digamos, traspasado en su totalidad a los puntos del nomenclador. Que, bueno, esto también, esto es lo que plantea el gobierno y nosotros también diferimos con este punto en particular. Que, bueno, por eso es que la reunión se extendió tanto, tanto tiempo, porque, bueno, esta es la oferta del gobierno. Nosotros, puntualmente, teníamos por ahí nuestra discrepancia con algunos de estos puntos como les acabo de marcar. Lo vamos a trabajar con los delegados y vamos a ver qué es, digamos, cuál es el mandato que tienen ellos de los docentes y qué opinan los docentes de las escuelas. Y en base a eso vamos a tratar de trabajar y llevar una nueva propuesta teniendo en cuenta si hay una aceptación o una negativa de esto. No lo sabemos todavía. Bien. El día de jueves a las 16 horas tenemos reunión con los delegados y, bueno, ahí se discutirá y veremos. Por último, señor Campos, para no restarle más tiempo y agradecido por su atención. señor, desde su punto de vista, su opinión, cuando manifestó el ministro ante la opinión pública, es decir, ante los medios de comunicación, que no había más dinero y que este iba a ser la propuesta final, dando a entender eso, ¿qué opinión le merece? Mire, nosotros le hemos planteado una situación en cierta forma replicando algo que ellos mismos plantean y lo plantean en las actas y tratan de transmitirlo a través de los medios y todo. Así como por ahí está este gasito que dicen no hay más plata como que se han hecho parte ellos también de este slogan y nosotros les decimos, o sea, ellos dicen no podemos este problema no es nuestro, o sea, nosotros es como que Dios han venido y se han encontrado con esto, ellos sabían perfectamente con qué se iban a encontrar y en ningún momento renunciar a las elecciones, a asumir los cargos y asumir las responsabilidades. este problema tampoco es nuestro. Los docentes no tienen la culpa de que tengamos esta situación económica o de que nos hayan llevado a esta situación. Entonces, esperamos respuestas de las personas y de los políticos que han asumido la responsabilidad de administrar esto como corresponde. entendemos perfectamente que hay toda una cuestión digamos que tienen que cuidar el dinero para todo y que tienen que separtir de la mejor manera posible y todo. Pero, lamentablemente, tenemos docentes que no se pueden trasladar y que no se pueden mover a las escuelas porque llegan a mitad de mes y no tienen para echarle combustible a un vehículo, no tienen para pagar el colectivo. No todos los docentes tienen dos cargos o tienen 50 horas o son supervisores porque por ahí nos han estado comparando con supervisores que tienen casi 40 años de servicio que tienen un buen sueldo pero tienen están en la escala más alta y nos han estado comparando como que ese es el sueldo de un docente. No es así. No es así. No es así. Entonces, se está confundiendo a la población, a la gente que dice ¡Uh, mirá! Si un docente cobra casi igual que cualquier ministro de la administración pública. ¿No? Ese tipo de cosas son palacios que es un término usado por él también que están mal. Nosotros no manejamos de esta forma. por lo menos en lo que respecta a la representación que nosotros hacemos en el de un de un de un de un de un de un comisión directiva ¿Cierto señor de los afiliados de AMET? Es decir, de los profesores a esta reunión con la comisión directiva. Sí, nosotros compartimos con los delegados la comisión directiva que va a reunir a las 15 horas. Bien. que vamos a tener un de un posteriormente vamos a tener la reunión con los delegados y bueno, nosotros compartimos con los delegados los secretarios a la comisión que suman a la discusión y a la mesa digamos que pueden hacer en busca de una solución para esto. se suman todos y trabajamos todos juntos. Señor Campos, le agradecemos por su tiempo y por su atención y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información con respecto a estas paritarias 2024, este tramo de las paritarias 2024 del sector docente así lo requieran. Que tenga buenos días y muchísimas gracias por su atención nuevamente. Igualmente y muchas gracias a ustedes. Fue el señor Francisco Campos, secretario gremial o de acción gremial de AMET San Juan charlando con los cronistas de la mañana.